... ... ... ¿Como nos vamos? En teoría, la mezcla del meló, antes que el alca, el nez, la mezcla más descansada. Puede ser. Pero, a ver, le diría como meló, el menet, el alca, el nez. Sí. Pero en ese orden, o sea, en ese orden de participación en la mezcla. Claro. Este es tomo 25 de la segunda corte. Ah, está súper bueno. Esto es lo que me gusta, esto es lo que tenemos que rescatar del rapel, o de peomo. Esa dulzura y suavidad que tiene el meló cuando está bien hecho y cuando está más duro. ¿Te acuerdas? Cuando habla de los colores, lo que queda, la etiqueta, esas son las manchas que están quedando. Yo creo que un 70% anda bien de meló. De carminez. Quizás probar un poco más. No. A ver, pero sí. No. A ver, pero sí. Muy bien. 70, 15, 15. Sí. Y después la probamos a hacer. La probamos a hacer. Ok. Dejame la escoba y voy a hacer. Sí, mira. Ya. Está genial, ¿no? Ok. El efecto de la calidez de la gerenosidad. Sí. Es como un vino medio sexy, ¿no? Es atractivo. Claro, no. Sexativo. Súper. Muy bueno. Ya, socio. ¿También? Una vez más. Una vez más. Podemos más tarde poder morir. Seguimos que lo encuentro cada vez. Sí. 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 Cuando todo partí en abrigo, este un montón de多o. Sí. Porque esta mezcla, yo creo que un poco más, no sé, más compleja. Pero viene que tiene un regabo, o sea, en el general caben con el cera, el arroz o no. La idea es que viene de su carácter. La vernet es, joder, el barcador, es como vivoso, es así como otro nuevo loco, un pochillo y todo. El cera también, una exuberancia de fruta, mora... ¿Sabes la variedad? Que yo le he dado vuelta y yo creo que en cierta forma los franceses no están equivocados. El cabernet franc. La vida es el cabernet franc. Es bien elegante. Creo que el cabernet franc va a ser clave, así como yo creo que lo fue en el merlot, el carmenero. Ya, partamos con el 70-15-15. Bueno, queda dos puntos más. Le ponemos 68 cabernet soñón. Mantenemos el Syrah, que yo creo que el Syrah tiene una gracia increíble. Y ponemos cabernet franc con 17. Son bien parecidas de colores, ¿no? Aunque le estemos colocando otras variedades, digamos, de otras zonas. ¿Sabes lo que le pasa? La primera la encuentro un poquito en la vida como agresiva. No sé por qué. Podríamos llegar a un 56. Ya. No, no está mal. No, está en el escuero. Súper bueno. El trigo es un súper vino. Es un vino ganador, como así. No, total. Es súper bueno. Total. Pero esto... Encuentre un vino rico. Una botella. Una botella. Una botella más. Es distinto. Y un vino moderno. Y eso es chido. Dos años. Las botella. Las botella. Las botella. Y el dinero que Un vino. Vanera. Un vino. Lleves. La botella. Deja. Un vino. La botella. Un vino. Lleves. Un vino. Convirt. Un vino. Un vino. Un vino. Gracias por ver el video.